Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. El programa que comenzamos con Roberto Rodríguez, director de Calistenia, a quien convocamos para que nos hable sobre este nuevo método de entrenamiento que nos permite desarrollar la fuerza, el equilibrio y la estabilidad a toda edad. Calistenia es un nuevo método de entrenamiento. Es un conjunto de ejercicios que tiene como objetivo principal el desarrollo de la fuerza, el equilibrio, la estabilidad, la flexibilidad. Estos ejercicios se pueden realizar en cualquier lugar, tanto en la casa como en el parque. Esto que se debe a que la herramienta principal que nosotros utilizamos para el desarrollo de esta disciplina es nuestro propio peso corporal. Ahora, ¿qué objetivos y qué ventajas trae el realizar este nuevo deporte? Bueno, primero el desarrollo de fuerza porque aumenta nuestra masa muscular, baja los índices de grasa corporal, nos dispara lo que tiene que ver con la hormona de la felicidad, la serotonina y otros beneficios como la mejora de la postura a nivel espalda. Debido a que la mayoría de las veces trabajamos 8 o 12 horas sentados con una mala postura y lo que hace este nuevo deporte es corregir esas malas posturas y sanar muchísimas dolencias de espalda. A mí siempre me gusta explicar de que la calistenia es muy semejante, somos como un hermanito menor de la gimnasia olímpica debido a que tenemos muchos puntos en común, todo lo que tiene que ver con la técnica, pero nos diferenciamos de ella ya que es adaptativa para todas las edades. ¿Esto qué quiere decir? Que lo puede practicar desde un chico de 7 años hasta un adulto de cualquier edad. Claramente esto va a depender del estado físico de la persona a la hora de realizar este deporte, pero en general no tiene limitaciones y tiene muchísimos beneficios para todas las personas. Para todas aquellas personas que estén interesadas en saber un poco más de esta nueva disciplina, vamos a dejar nuestra información toda aquí abajo en la pantalla. Y bueno, quedamos a las órdenes para evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Y el doctor Leonardo Sande nos dice, ¿cuáles son los alimentos que están restringidos en las estrategias cetogénicas? En las estrategias cetogénicas lo que está restringido es la cantidad de carbohidratos. Entonces las personas obtienen energía a través de las proteínas y las grasas, que pueden ser del reino animal o vegetal. Se consumen principalmente carnes, cualquier tipo de carne. Pollo, pescado, cerdo, cordero. También se permite consumir quesos, que en su composición son prácticamente grasas de tipo animal. También grasas del reino vegetal, como la palca, los frutos secos, aceite, de canola, oliva, coco, entre otros productos. Los vegetales sí están restringidos porque varios de los vegetales tienen carbohidratos. Principalmente los vegetales que se permiten consumir son las hojas verdes, rúcula, carola, radicho, entre otras. Y las frutas, los frutos que tienen menor contenido de carbohidratos son los frutos rojos, pero también se deben consumir en menor cantidad. Y la doctora Laura Sánchez nos dice, ¿qué se hace para restaurar y llevar los dientes a la posición correcta cuando se tiene desgastece las piezas dentales? Lo que se realiza son, a través de dos caminos, si bien puede ser colocando, si el caso lo amerita, una paratología como es la ortodoncia, para volver a reacomodar esas superficies oclusales y liberar ese sector anterior, hacer un balance en esa oclusión, para que el paciente pueda volver a morder correctamente sin ese desgaste en sus piezas anteriores, o sino también lo que se hace con odontología rehabilitadora es colocar lo que son topes oclusales. Para que nos imaginemos los topes oclusales es esa superficie que está chata, volver a reconstruir sus cúspides, toda la forma anatómica que perdió. Con eso pasamos a tener una articulación que está cerrada a una articulación que volvió a tener nuevamente los espacios funcionales que necesita. De esta manera, además de que el paciente recupera la posición y siente un gran alivio en su oclusión, también puede llegar a realizarse las restauraciones que necesita o que estéticamente desee, ya que tiene nuevamente las posiciones correctas de su masticación. Entonces, el paciente recupera nuevamente la posición original de su oclusión, ese colapso facial que tenía al disminuir también va a volver a su posición original y sobre todo el confort de volver a tener nuevamente todas las superficies oclusales engranando y mejorando su masticación. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Desde el Hospital Universitario de Madrid, la doctora Raquel Almodóvar nos habla sobre la importancia del ejercicio físico en las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas son un grupo de enfermedades en las que se produce una alteración del sistema inmunitario, que es el sistema de defensa de nuestro organismo, que de causa desconocida va a afectar a nuestro propio organismo. Dentro de este grupo de enfermedades se encuentran el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Seggren, la esclerodermia, las miopatías inflamatorias, las vasculitis, la enfermedad de Bechet y el síndrome antifosfolípido. Disponemos cada vez de más evidencia que el ejercicio físico va a tener una eficacia dentro de tanto el tratamiento como la prevención de este tipo de enfermedades a través de su efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, mejorando la discapacidad y síntomas como el dolor, la fatiga y la debilidad. Es importante adaptar el ejercicio a la forma física previa y en aquellas formas graves hay que individualizarlo. Otro aspecto importante tener en cuenta es que el ejercicio de intensidad moderada va a tener también un efecto para atenuar las consecuencias y los posibles efectos adversos de los tratamientos que se utilizan en este tipo de enfermedades, que van a producir una pérdida de masa ósea, una pérdida de masa muscular, trastornos metabólicos e inmunosupresión. Dicho lo cual, debemos evitar el sedentarismo y siempre vamos a favorecer un estilo de vida activo, porque el ejercicio es seguro y eficaz en estas enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Así que no hay excusas. Hoy puede ser un buen día para comenzar a hacer ejercicio. Y para responder a sus interrogantes, consultamos a la cosmetóloga Paula Mesa sobre cuál es la mejor época para realizarse un peeling en el rostro. El peeling facial es un tratamiento que se realiza en gabinete y por una profesional. Es un procedimiento que induce a desprender todas las células muertas y toda esa piel que ya no sirve, que hace la renovamos y viene más lozana, brillosa y vital. Es importante siempre consultar con tu profesional de confianza para que él diagnostique qué tipo de peeling y qué graduación va a tu tipo de piel. Y muy importante, en casa, mantenerla limpia, hidratada y jamás olvidarnos del fotoprotector, que él te protege la piel para garantizar buenos resultados en ese tratamiento y evitar futuras manchas. El veneno de la abeja tiene propiedades que estimulan el sistema óseo, aliviando el dolor y la inflamación. Y es recomendado para casos de artritis, artrosis, osteoporosis, reuma, entre otros. La pitoxina de farmaco es un medicamento homeopático elaborado especialmente para enfermedades musculares, enfermedades autoinmunes o enfermedades articulares. Posee una potente acción antiinflamatoria, convirtiendo así en una excelente opción para aliviar el dolor siempre que sea utilizado en cada una de sus tres presentaciones. Los invitamos a consultar por las propiedades y beneficios de este producto o solicitarlos a través de nuestra página web www.farmeco.com.uy o a través de los teléfonos que figuran aquí en pantalla. Recuerde que en Farmaco estamos para ayudarlos. JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado. www.jincopm.com.uy 095-003-670 JINCO. Darle vida a los años. La musculosa reductora efecto sauna es ideal para perder peso rápidamente y moldear su figura. Es una prenda ligera, muy cómoda, que se adhiere al cuerpo, estimulando así la sudoración. Se puede usar durante varias horas y es perfecta para las actividades diarias, hacer deporte o simplemente para usarla durante las horas de trabajo, ya que no permite que el sudor salga al exterior. Solicítela en www.galliot.uy Llame al 092-133-700 o visítenos en nuestro local de Acevedo Díaz, 1755, frente a la terminal Tres Cruces. Presenta Jingo. Darle vida a los años. 095-003-670 www.jincopm.com.uy El doctor Diego Mana, especialista en ortopedia y traumatología, nos dice hoy cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta para evitar y prevenir las caídas a las personas mayores. Como primer punto, me parece fundamental que consulten a su médico. El médico puede evaluar cómo estamos en cuanto a la visión, cómo está usted en cuanto a su sistema auditivo y aparato vestibular, que es una parte del oído que se encarga del equilibrio y es fundamental para no tener estos episodios. Poder valorar cuál es, si tiene alguna enfermedad que predisponga a estas caídas y fundamentalmente esté dispuesto a contarle a su médico si usted siente inestabilidad o tuvo alguna caída en algún momento, porque esto nos va a permitir enfocarnos más en cómo ayudarlo. Con respecto a la medicación que usted toma, es importante que usted remarque lo que tiene indicado por su médico y le cuente a su médico si toma algún otro tipo de medicación que puede estar haciendo algún tipo de efecto secundario o adverso y puede estar favoreciendo que usted le baje la presión o se sienta mareado o lo que fuere, y eso puede favorecer que usted se caiga. Algo muy importante para destacar es la necesidad de mantenerse en movimiento. Esto es siempre a través de la actividad física. Algo que generan las caídas es este temor a seguir caminando o a seguir en actividad, pero es fundamental que usted siga haciendo algún tipo de gimnasia, que salga a caminar, que vaya a una pileta, que haga yoga, pueda hacer tai chi. Esto permite que los músculos mantengan una tonificación adecuada y esto evita que usted se pueda caer. Usted mantiene el entrenamiento de cómo caminar. Algo muy importante también para destacar es el calzado. La gente suele mantener el calzado que tenía y no va adaptando el calzado a la nueva edad que tiene. Es importante que el calzado sea bien firme, que agarre todo el pie, tipo una botita, que no tenga demasiado taco, hasta 3,5 o 4 centímetros como máximo, que la plantilla sea plana y lo más antideslizante posible. Como mencionábamos antes, el 60% de estas caídas se producen en el hogar. Es por eso que hace falta lo que se llama un control del hogar. Esto lo puede hacer la misma persona o si tiene mucha edad lo puede hacer algún familiar más joven. ¿En qué consiste? Bueno, evitar todas las cosas que puedan favorecer una caída. Ejemplo, cables sueltos, ya sea del teléfono, de la televisión, esos revisteros que ya no se usan más, que están ahí contra un costado y pueden favorecer una caída. Todo lo que son las alfombras chiquitas y sueltas, eso es crítico. Otra cosa importante es en el momento que se derrama algún líquido o se cae algo de comida, es en ese momento hay que limpiarlo porque si uno lo deja para después, generalmente es el factor por el que se cae el adulto. Otra cosa importante en el hogar es el tema de la iluminación. Si bien de día puede no ser algún factor importante, durante la noche las personas grandes suelen ir entre una a tres veces al baño o a la cocina. Y si uno ya tiene en cuenta que ese recorrido que va a hacer el adulto lo va a hacer casi todas las noches, es importante que ese recorrido se haga de día, se lo despeje, se lo limpie, si hay una baldosa suelta o levantada, un pedazo de madera levantado como que se pueda enganchar, adaptar los interruptores de la luz para que esta persona apenas se levanta de la cama pueda encender la luz o dejarle una linterna a mano y favorecer que ese recorrido que uno ya sabe que se va a hacer sea lo más seguro posible. Y por último, esto es algo que en general lo debería recomendar algún profesional de la salud, es el tema de usar algún tipo de asistencia para la marcha. Ya sea un bastón común, un bastón canadiense, que son los que tienen las abrazaderas en el antebrazo, o algún tipo de andador. Esto no necesariamente tiene que ser de uso permanente, puede ser de uso transitorio, para salir de casa o para usar todo el tiempo. Y a veces existen algunos test para ver si el paciente necesita o no necesita estos suplementos, pero a veces simplemente con poner alguna barra de refuerzo al lado del inodoro o del bidet para poder levantarse o alguna barra de sujeción en la bañera para bañarse con más seguridad o eventualmente bañarse con un banquito plástico reforzado, con un anduchador. Todo eso genera situaciones más seguras durante la vida cotidiana y eso favorece que no aparezcan estos episodios. El no poder tener una correcta masticación para generar saliva puede verse varios motivos. Generalmente es ausencia, o sea, falta de pérdidas dentarias, prótesis que están muy agradables estéticamente, pero que no logran la eficacia masticatoria que necesita el paciente para poder morder, para poder triturar los alimentos o restauraciones en mal estado con movimientos que le generan dolor. Entonces el paciente siente esa incomodidad y no puede masticar. Por eso vemos la importancia de tener una buena masticación y una buena oclusión, una buena mordida que nos permita cumplir correctamente las funciones. Para eso es necesario cuidar nuestra salud bucal, cepillar correctamente nuestros dientes, usar hilo dental y luego eliminar la mayor cantidad de bacterias con un enjuagatorio. Es lo que siempre les recomendamos para poder tener tanto sea su dentición natural como las restauraciones existentes en boca la mayor cantidad de tiempo posible para que todo nuestro sistema funcione correctamente. Además de que con una correcta masticación y generando saliva, el paciente va a poder desgustar los alimentos, va a poder disfrutar de su alimentación. Para ello la odontología cuenta con muchas herramientas si el paciente perdió parcialmente o totalmente las piezas dentales o a través de rehabilitaciones fijas o si el paciente tiene aparatos en boca que le están incomodando tener una eficacia masticatoria, hay varias herramientas que brindan la odontología para poder ayudarlos. Hoy en día contamos con una odontología rápida, efectiva, accesible y sobre todo sin dolor, donde la mayoría de las patologías se le pueden resolver al paciente en el día ya brindándole mucho confort y a posterior seguir con los sucesivos tratamientos. La importancia de los planes de adelgazamiento personalizado es el tema que ha seleccionado para este segmento el doctor Leonardo Sante. Para que una persona logre cambiar sus hábitos de alimentación, su estilo de vida, la parte del ejercicio físico y de esta forma logre descender de peso, las estrategias nutricionales deben ser personalizadas e individualizadas. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros sometemos a un paciente o un plan nutricional muy estricto que no contemple sus características, sus particularidades, es difícil que el paciente logre adherir a esa estrategia nutricional o que logre adherirlo por periodos prolongados de tiempo. Pero lo más importante es que si el paciente no se siente cómodo con la estrategia nutricional, no va a lograr modificar sus hábitos. Podrá realizar un plan nutricional con el objetivo de descender de peso por un periodo X de tiempo. Pero cuando termine de descender de peso, nuevamente va a regresar a los hábitos de alimentación que tenía anteriormente. Porque ese plan nutricional que le ofrecimos no lo identifica, no se siente cómodo. Y si regresa a los planes nutricionales o a las estrategias, a la forma de alimentación que realizaba anteriormente, va nuevamente a aumentar de peso. La obesidad y el sobrepeso tienen factores que no son modificables, que es la predisposición genética y metabólica, que hace que una persona tenga mayor o menor tendencia a aumentar de peso. También hay factores psicológicos que sí se pueden modificar, pero que requieren procesos terapéuticos más prolongados. Entonces lo único que nos queda es trabajar con los hábitos de alimentación y la práctica de ejercicio físico. Esa es la importancia de que el plan nutricional sea particular y que refleje las características de las personas, para que las personas puedan adherir, puedan acostumbrarse y puedan quedarse con esa nueva forma de alimentación, para que no solamente desciendan de peso, sino también puedan lograr y conservar esos resultados en el correr de sus vidas. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mantener las manos libres de bacterias, virus o sustancias contaminantes y nocivas para la piel, les recomendamos utilizar los guantes de látex o los guantes de nitrilo, que son muy cómodos, de alta protección y aptos para todo tipo de manipulación. Solicítelos en www.galeot.uy, llame al 092-133-700 o visítenos en nuestro local de Acevedo, días 1755. Y recuerde que en Galeot tenemos todo lo necesario para su protección personal al precio más bajo del mercado. Los ojos cambian la manera en que nos conectamos con la vida. Eso lo tenemos presente en cada consulta y nos motiva a seguir por este camino. Porque cuando se trata de lo importante, vemos lo mismo. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. En esta oportunidad, el doctor Carlos Fernández nos dice qué son y cómo se tratan los esguinces. El esguince de tobillo es una de las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva. Esto sucede por un traumatismo indirecto con una hipersolicitación del tobillo en la posición varioequino en el cual se distiende de una manera forzada el ligamento lateral externo del tobillo. De una manera muy poco frecuente se puede afectar el ligamento lateral interno. El esguince de tobillo se puede clasificar en leve, moderado o severo según la afectación de las diferentes estructuras de la articulación. En un primer grado se afecta el fascículo anterior. Frente a una afectación mayor tenemos una afectación del fascículo medio generando inestabilidad del tobillo. Y en el caso más grave que son los esguinces severos puede llegar incluso a ser de tratamiento quirúrgico porque hay ruptura del ligamento. ¿Qué es lo que recomendamos en pacientes que sufren esguince de tobillo? En primer lugar frente al esguince en el primer momento hielo local. Reposo, vendaje, hielo y analgésicos que puede ser vía tópica o por vía oral. Antiinflamatorios sistémicos. Reposo deportivo. Una persona con un esguince raramente pueda continuar su actividad deportiva y muy probablemente tampoco pueda continuar con sus actividades habituales de la vía diaria. Recordemos que las articulaciones están compuestas por ligamentos que tienen un metabolismo muy lento. Eso hace que la reparación del tejido demora muchos días, semanas. Por lo tanto, muchas veces hay que guardar reposo de quince días o un mes. También es muy importante pasado este periodo la rehabilitación. En los esguinces de tobillo perdemos lo que se llama la propriocepción que es lo que ayuda a las personas a mantener el equilibrio y la estática en la marcha. Por eso, quien sufre un esguince de tobillo tiene una probabilidad mucho mayor de volver a tenerlo a menos que realice un ejercicio adecuado de rehabilitación. Ese es un pilar fundamental que también debe ser tomado en cuenta y nunca pasado por alto. Para responder a sus interrogantes sobre qué sucede si una prótesis mamaria se rompe luego de colocada consultamos a nuestra asesora la doctora Gabriela Novello. Es fundamental que a la hora de decidirse realizar un aumento mamario el material que se utilice para dicho procedimiento sea el más adecuado y para eso hay que contar con una prótesis que sea de silicona con un gel altamente cohesivo de silicona además el profesional le debe otorgar al paciente que esto también es fundamental todos los datos del material que se utilizaron hay una cartilla en donde se obtiene ahí el día del procedimiento el número de lote y la marca que se utiliza para el procedimiento en cuanto a si el material es liso o rugoso si es redondo o anatómico las opciones que hay como esta que es lisa y es redonda o esta prótesis que es rugosa y anatómica eso lo van a decir en conjunto el profesional o sea el cirujano con el paciente porque cada caso es particular ahora respondiendo a una pregunta que me hacen habitualmente es de qué sucede si la prótesis se rompe una vez que está colocada en primer lugar en primer lugar quiero aclarar que romper una prótesis es muy complicado son situaciones muy puntuales en la vida del paciente sobre todo estas prótesis de última generación que tienen una cobertura de silicona que es muy eficaz ahora vamos a mostrar acá una imagen en donde vamos a cortar una prótesis con una hojita de bisturí como vemos esta imagen de esta prótesis está sana completamente ven que tiene además cierta flexibilidad de la palpación es blanda la palpación dando aspecto de una mama normal así que ahora vamos a abrir una hojita de bisturí que tenemos aquí y vamos a hacer un cortecito como ven ahí en donde yo voy a apretar y el gel de silicona va a salir atrás del mismo pero una vez que libero la presión este se introduce dentro de la prótesis así que en sí el gel de silicona no migra como sucedía en generaciones anteriores de prótesis así que estas son muy seguras además debemos destacar que una vez que está colocada la prótesis mamaria en el organismo el propio organismo forma una cobertura que se llama cápsula que la forma el propio tejido del paciente que le da una cobertura a la misma entonces además de estar protegido esto está protegido con su propia cápsula está protegida con la cápsula que el paciente generó como un mecanismo de defensa porque esto ya es un cuerpo extraño en el caso de que se rompa la prótesis mamaria obviamente hay que consultar y tener un seguimiento y hay que tratarla en la evolución pero sabemos que el contenido del gel de silicona va a quedar dentro de la prótesis una vez que se diagnostica una rotura de prótesis mamaria lo siguiente hay que hacer es resolverlo quirúrgicamente con la extracción de la misma no es una emergencia sino que hay que hacerlo de forma de coordinación en el momento más adecuado hay que hacer un procedimiento de extracción de la prótesis y volver a colocar otra obviamente sana sin ninguna lesión y en este segmento nos informamos con el doctor Sebastián Ben sobre qué es el cáncer de cuello uterino cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer para prevenirlo el cáncer de cuello uterino es el cáncer que se origina en el cuello del útero y tiene una incidencia aproximada en Uruguay de aproximadamente un caso por día es decir alrededor de 365 casos al año los factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino están vinculados principalmente a un virus que es el virus de papiloma humano 8 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida se pueden ver expuestas al virus del HPV es un factor necesario pero no suficiente en la mayoría de los casos para el desarrollo del cáncer existen otros cofactores que son muy importantes dentro de ellos el tabaquismo el tabaquismo es un elemento de riesgo fundamental se han encontrado productos derivados del petróleo vinculados al tabaquismo a nivel del tracto genital específicamente a nivel del cuello uterino lo que provoca una disminución de la inmunidad y disminuye la chance de la eliminación del virus del HPV otros cofactores importantes es la infección por el herpes simple así como también otros elementos que puedan disminuir la inmunidad es muy importante destacar que el cáncer del cuello uterino es prácticamente 100% prevenible existen lesiones que pasados los años puede evolucionar el cáncer y nosotros podemos detectarla principalmente mediante la realización de la colpositología oncológica es decir el test de Papa Nicolau se recomienda a las mujeres mayores de 21 años que comenzaron a mantener relaciones sexuales que se realicen de forma periódica el Papa Nicolau este test diagnóstico ha demostrado que reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino nos despedimos recordándoles como siempre que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal 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 de su canal